Baila Quinta 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 Sigo el impulso, sigo el impulso, sigo el impulso, sí, ya lo ves Te quiero, te deseo, te quiero mientras como de este amor, 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 amor Bobo, 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 solo yo, sí, sí, solo yo, solo yo Haré el bambú, eres el primer amigo Paolo Managuzzi Gracias Bienvenido al escenario que te vio nacer El año pasado un ilustre desconocido, hoy un ídolo de la juventud en nuestro país Esta, gracias, esto es de usted ¿Cómo ha cambiado la gente en un año? Bueno, increíble Increíble, ¿te imaginabas esta recepción? No Bueno